El expresidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, Upanik, Michael Healy, fue electo como el nuevo presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, con 14 votos de las 22 cámaras empresariales, asumiendo el cargo de manera inmediata para un período de tres años, que concluirá en septiembre de 2023. Mario Janón, presidente de la Asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos, Anifoda, solamente obtuvo ocho votos en la disputa por la presidencia del COSEP, que durante los últimos 13 años estuvo a cargo de José Adán Aguerri. Las cámaras empresariales también eligieron a sus tres nuevos vicepresidentes, Álvaro Vargas, presidente de Upanik, Leslie Martínez, presidenta de la Cámara de la Construcción y Scott Baum, presidente de Anitec, todos miembros de las cámaras que apoyaron a Healy. Esta fue la primera elección competitiva tras los 11 mandatos consecutivos de Aguerri, quien se despidió del cargo sin ninguna reflexión sobre el llamado modelo de diálogo y consenso con el régimen de Daniel Ortega, que ofreció al sector privado una posición privilegiada para negociar las leyes con el gobierno, sin democracia ni transparencia, y terminó en abril de 2018 en medio del estallido de la crisis sociopolítica que persiste hoy en día. Aguerri tampoco se refirió a las críticas de diversos gremios sobre su mando centralizado que lo convirtieron en el único interlocutor con el gobierno. El nuevo presidente Michael Healy aún no se ha pronunciado sobre su elección y los desafíos del sector empresarial. Este martes se estableció en Costa Rica un Tribunal de Conciencia sobre la Violación Sexual como Crimen de Lesa Humanidad en Nicaragua. El Tribunal, compuesto por juristas internacionales y expertos en derechos humanos de larga trayectoria, analizará 18 testimonios de víctimas nicaragüenses que sufrieron violencia sexual y violaciones sexuales entre abril y agosto de 2018, en el contexto de las protestas sociales en contra del gobierno de Daniel Ortega. Dentro del peritaje jurídico se estableció que el Estado de Nicaragua utilizó la violencia sexual como táctica represiva contra la población civil, catalogado como un crimen de lesa humanidad. Generalmente cuando en Centroamérica trabajamos con víctimas y con hechos de esta naturaleza, principalmente estamos hablando de las dictaduras, cuando hubo masacres, cuando no había un Estado de derecho, cuando había dictaduras militares. Venir ahora a estudiar estas situaciones se refleja mucho en ese contexto de los años 80. Entonces se podría decir que esta situación que es generalizada es una de, o calificaré yo, la más grave de violaciones de derechos humanos después de Somoza. En la presentación de los informes periciales también se observó la cadena de mando de los responsables en el gobierno. El Tribunal de Conciencia marca un precedente en la búsqueda de justicia internacional en contra de las violaciones a los derechos humanos de parte del Estado nicaragüense. El Ministerio de Salud estancó en tres las muertes semanales por COVID-19 en Nicaragua y 150 nuevos contagios, para un total de 144 fallecidos y 4.818 casos positivos de coronavirus desde el inicio de la pandemia en Nicaragua. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, Carissa Etienne, advirtió la semana pasada que los países latinoamericanos han presentado disminución de casos positivos de COVID-19 a excepción de Nicaragua y Costa Rica. Sin embargo, el gobierno de Ortega continúa presentando una baja en la incidencia de la pandemia en sus informes públicos. El director de Emergencias de la OPS, el doctor Ciro Ugarte, también cuestionó la falta de transparencia en el manejo de la crisis sanitaria de parte del régimen de Daniel Ortega. El independiente Observatorio Ciudadano reporta hasta el pasado 2 de septiembre 10.121 casos sospechosos de COVID-19 y 2.699 muertes asociadas al nuevo coronavirus. La diócesis de Esteli denunció a través de sus redes sociales la persistente persecución oficial contra la Iglesia Católica, que esta vez se ejecutó con el cierre de su Instituto Técnico de Agricultura y la cancelación de la residencia del sacerdote colombiano Luis Carrillo, quien pertenecía a la parroquia San Judas Tadeo en el municipio de Condega. Nos han cerrado el Instituto Técnico. Tratamos de ponernos al día con el pago de algunas obligaciones, pero no encontramos respuesta y sencillamente nos cerraron, dejando sin estudios a decenas de jóvenes que se preparaban en la agricultura, dijo el obispo de Esteli, Abelardo Mata, al medio Portavoz Ciudadano. El sacerdote Pastor Rodríguez, párroco de la Iglesia de San Francisco de Asís en Esteli, confirmó a Confidencial la cancelación de la residencia de Carrillo sin que las autoridades de migración brindaran mayores explicaciones. Se le ha retirado su residencia en Nicaragua, todo por pronunciarse en contra de las injusticias y la maldad humana. Describe el pronunciamiento de la diócesis de Esteli. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver el video El General Avilés, la venta de patio y el ejército de Daniel Ortega, en la sátira de las noticias de La Última Mirada News.